Chicos, el día de hoy vamos a visitar la tienda de Stephanie. Recuerden que su tienda está en la Galería Arcángel, en el semisótano, en el stand S101. Recuerden que ella trae todo lo que son zapatos de cuero, zapatillas. Hay liquidaciones que ya les voy a estar enfocando poco a poco. Así que vamos a empezar con el recorrido. 5 en tienda, pero si ustedes vienen de parte mía y le dicen eso a Stephanie, cualquier modelo de estas zapatillas están seriadas desde las 5 hasta la talla 39, ¿verdad? El precio es de 50 soles y 2 por 90 soles. Ahí está, miren todos los modelitos que van a encontrar a 50 la unidad y 2 por 90 soles. De igual manera, estas zapatillas lo van a encontrar a 35 soles, chicas. Miren, también hasta la talla 39. Miren, chicos, ya saben. Esta de acá, chicos, la zapatilla es súper ligerita, no pesa nada. Esta tampoco. Esta de acá son modelos brasileros, son tallas completas, ya saben. Por esta área van a encontrar todos estos modelitos en talla... Son modelos únicos y todos estos son en talla 36. Como ven, hay botines, hay zapatillas y esto es en cuero, chicos. Van a encontrar en la marca VIA 1, en la marca Picadeli y en la marca... Pegada. Pegada. Como les digo, todos estos modelitos son talla 36. Los precios varían dependiendo el modelo. Hay precios desde 70, 80 soles. Y todos estos modelitos son importados. Son zapatos brasileros, chicas. Así que ya saben, la calidad es buenísima y bueno, son tallas completas. Miren las zapatillas. De igual manera, si ustedes no pueden venir a la tienda, Stephanie realiza todo lo que son envíos. Les muestro el detalle para que puedan ver los modelitos aquí en la talla 36. Como les digo, van a encontrar estos Oxford también. Todo esto es cuero. La ventaja de estas dos filas de aquí, todo lo que ustedes ven aquí y en la puerta de acá abajo, tengo tallas seriadas en todos los modelos. ¿Tallas seriadas? Ajá. Ah, eso sí hay tallas entonces, chicos. Miren, y estos de acá son brasileros, como les digo, y esto de acá, por ejemplo, es cuero. Sí. Y sí lo van a encontrar hasta la talla 39. Aquí van a encontrar zapatos de caballeros. Recuerden que esto de aquí también es cuero, chicos. Es cuero. Y si ustedes vienen de parte mía, lo van a encontrar cualquier modelo a 70 soles. Es en la talla 40 nacional, ¿ya? 39.40. Como les digo, si ustedes vienen de parte del canal, aquí le van a dejar cualquier modelo de estos zapatos y zapatillas a 70 soles. Ahí les muestro el detalle para que puedan ver. Como les digo, solamente la talla 39.40, chicos. Y por aquí van a encontrar el área de la talla 37 nacional. También van a encontrar en lo que es cuero y en sintético. Como les digo, todos estos modelitos es talla 37. Y lo van a encontrar los precios variados dependiendo del modelo, desde 70 y 80 soles. Miren, hay botines. Hay estos zapatitos así, estos oxford. Hay zapatillas. Miren, miren estos zapatitos así con estos tacones. Ahora les voy a mostrar otros modelitos más. Y por aquí también hay estos zapatitos así más de fiesta. Estas sandalias también están bonitas. Y miren, miren los botines. Solo lo van a encontrar en la talla 37. Y estas de aquí, estos botines que son un poco más altos, con plataformas grandes. Y por aquí estos zapatitos con plataformas. También en la talla 37. Y por aquí van a encontrar estos modelitos en la talla 36. Todos estos modelos son en la marca Piccadilly, chicos. Y los van a encontrar a 60 soles si vienen de parte mía. Les enfoco así para que vean todos los modelitos que van a encontrar. Estos zapatitos, me dice Stephanie, que son con planta ortopérica, como pueden ver. Y van a encontrar con tacos, van a encontrar más bajitos, balerinas. Y también van a encontrar miren, sandalias con taco cuña. Esto ya es para la temporada ahora de primavera-verano. Recuerden que solamente es talla 37 en estos modelos. Ah, perdón, en la talla 36, chicas. Les estoy enfocando por áreas. De cada área, solamente son sus tallas exactas. No hay de un modelo diferente y van a encontrar tallas, chicos. Esta área de aquí es talla 36. Por aquí hay otra área para caballeros en la talla 40. Todos estos modelos son de cuero. Y lo van a encontrar a 65 soles. Si hay una promoción, si llevas dos, te sale a 120 soles. Miren los modelitos para que puedan apreciarlo mejor. De igual manera, les voy a dejar toda la información en la cajita de descripciones. Y en el transcurso del video voy a dejar el número de teléfono para que puedan llamar a la tienda y pedir mayor información de cada modelo. Y por aquí van a encontrar sandalias también, chicos. Pero estos son sandalias brasileras. Son de cuero. Y lo van a encontrar en cada modelo seriados. O sea, hay tallas. Como pueden ver, hay tallas hasta la 43, 44, creo, ¿no? En algunos modelos. Y en estos modelitos lo van a encontrar a 50 soles. 50 soles. Y en estos modelos lo van a encontrar a 40 soles. También ahí están las tallas de cada modelito. Y me dice Stephanie que estas sandalias te van a durar toda la vida. O sea, puedes caminar por agua, puedes caminar en las rocas, no se te va a malograr. Así que tienes un zapato que te va a durar para siempre y a un precio excelente, pues. Y por aquí también van a encontrar sandalias para niños. 30 soles. Miren, a 30 soles sí también es de cuero. También van a encontrar en diferentes tallas. Desde la talla 33 hasta la 6. En algunos modelos desde la talla 32, creo. Ahí está, chicos. Miren. Aquí van a encontrar estos modelos de botines. También todos son de cuero. Son modelos brasileros. Y en cada modelo van a encontrar tallas. Hasta la talla 39. Recuerden que al ser brasileros, chicos, son tallas completas. Un 9 prácticamente es una talla 40. Y si eres una 9, llévate una talla 38. Y tenemos desde la talla 33 Brasil. Ok. Desde la talla 33 hasta la talla 39. Y lo van a encontrar a 65 soles, chicas. 65 soles. Zapatos de cuero. Aquí van a encontrar estas sandalias. Miren. Estos moditos son seriados. Lo van a encontrar hasta la talla 39. Y lo van a encontrar, pues, en los precios desde 40, 35 y 25 soles. Miren. Les muestro los detalles de cada sandalia. Para que lo vean. Si ustedes pueden venir a la tienda y de manera física probarse el modelito. O si no, pueden hacer el pedido, pues, este... Vía teléfono. Y Stephanie, pues, hace envíos. Con total confianza y seguridad, chicos. Ya hemos trabajado con ella. Ustedes saben cómo Stephanie trabaja. Así es que... Miren los modelos. Les muestro por aquí. Ahí así en taco cuña. O también ahí están más planitos. Me dicen también que estas sandalias tienen plantas antiestrés. Así es que... Si estabas buscando zapatitos así. De buena calidad y con buenos precios. Stephanie los tiene todos, chicos. Por aquí van a encontrar estos zapatitos. A 55 soles. Cualquier modelo. Son seriados de la marca Piccadeli. Desde la talla 33 hasta la talla 39, ¿no? Sí, vendría a ser un 40. Que vendría a ser un 40 porque estos son zapatos brasileros. Miren. Aquí van a encontrar estas sandalias que también son sandalias brasileras. Miren. Y lo van a encontrar en precio de promoción, chicos. A 30 soles la unidad. Y si llevas dos, te sale a 2 por 50 soles. Son seriadas. Van a encontrar tallas, como les digo. Y están los modelos de las sandalitas. Son talla 36, me dices, ¿no? Todos estos modelitos. También es la marca Piccadeli. Son zapatos brasileros. Miren. Cualquier modelo si vienen por parte de tu canal. Ok, chicos. 60 soles cualquier modelito. Miren. Bueno. Son talla 36, chicas. Todos estos modelos son talla 36. Y ya saben. Aquí van a encontrar estos modelitos. Aquí les muestro, chicos. Aquí les muestro, chicos, esta área donde van a encontrar lo que es liquidación prácticamente. Cualquier modelo. Cualquier modelo, tanto botines. 20 soles. 20 soles. 20 soles. En lo que sí van a encontrar tallas son en estas balerinas, en lo que son sandalias, en lo que son botines, son tallas únicas. En algunos modelos, por aquí también hay tallas, pero chicos, tienen que aprovechar cualquier modelo de esta área, como les digo, a 20 soles. Miren las balerinas. Están hermosas. Miren. Ahí está la talla 36, 7, 8, 9. Por ahí también hay más modelitos. Miren los botines, por ejemplo, por acá hay talla 39, la talla 36. Y así, talla 36. En la marca Time Shopper. Y así, chicos. Están variados los modelitos de esta plataforma. Recuerden que cualquier modelo de aquí, por 20 soles. Y por aquí, miren, van a encontrar más botines. Estos modelos que les muestro por aquí son cuero. Todos estos son cuero. Y Stephanie está liquidando todos sus botines, chicos, en cuero. Son seriados, hay tallas, por 50 soles, chicas. 50 soles. Miren los modelitos que van a encontrar por aquí. Miren. Todo esto es cuero, como les digo. El par por 50 soles. Y por aquí van a encontrar también otros modelos. Esto es sintético. Miren, lo van a encontrar a 30 soles. Por aquí hay más modelos. También 30 soles. Y hay una promoción que si llevas dos, te sale a dos por 50 soles. Solo tienes que decirle que vienes de parte del canal. Y ya te vas a estar llevando las promociones. Y con estos descuentazos. Que solamente es para los chicos del canal. Miren, chicas. Para las que padecemos en encontrar zapatos de nuestra talla, como yo. Y sé que muchos de ustedes también tienen ese problemita. Aquí van a encontrar estos zapatos que, aparte de tener tallas, están súper cómodos. Porque me acabo de probar uno. Y miren, chicos, están bonitos. Miren los modelos. Y como ven, van a encontrar hasta la talla 39. Que vendría a ser un 39-40. Como les digo, me acabo de probar y me queda perfectamente. Y eso que me los he puesto con medias. Miren, también hay algunos hasta la talla 40. Hay algunos que son pares únicos. Miren estos flats en color mostaza que están preciosos. Y miren el detalle de estas balerinas. Y lo van a encontrar a un súper precio, chicas. No lo van a creer. Cualquier modelo por 25 soles. Miren. Y son tallas grandes. ¿Para qué más, chicas? 25 soles cualquier modelito en estas balerinas. Por aquí van a encontrar otra área de liquidaciones. Como ven, son full botines. También cada área está separado por tallas. Van a encontrar tallas 36, 37. Y por aquí en talla 38. Miren. Son tallas únicas, chicos. ¿Ok? Tallas únicas. Y van a encontrar zapatos de cuero. Van a encontrar también este sintético. Todo lo que está aquí es cuero, chicos. Disculpen. Nada de sintético. Toda esta área de acá van a encontrar full cuero. En diferentes marcas. Y el precio es de 60 soles la unidad. Y si vienen de parte mía y llevan 2, les va a salir a 2 por 100 soles, chicas. En cualquiera de estos modelitos de botines. Recuerden que están llevando lo que es cuero. En marca Verona. En la marca Verona. Pegada. Y vía 1. Y vía 1. Ahí está. A 60 soles si llevas un par. Y si llevas 2, te sale a 2 por 100 soles. Miren estos botines que están aquí. Y por ahí van a encontrar más modelos. Por aquí también hay otra área más. Miren, así con tacocuña. En esta área van a encontrar todo lo que es la talla 39, chicas. Miren. Hay botines. Hay estos estiletos. Como les digo, hay estas zapatillas también. Así que con este estilo, con tacocuña. Miren, este de acá es tacocuña. Pero son modelos, perdón, talla 39. Y lo van a encontrar precios variables desde 35, 40 y 50 soles. Miren. Por aquí les muestro así por delante cómo se ven los botines. Todos estos son liquidación, chicas. Así que tienen que aprovechar. Y por aquí en esta otra isla también son tallas variadas. También es otra área de liquidación. Van a encontrar sandalias, balerinas. Van a encontrar zapatillas. Miren. Y lo van a encontrar cualquier modelo por 30 soles. 30 soles, chicas. Miren estas sandalitas que están aquí. 32 por 50 cualquier modelo. Ok. 30 soles, un par. Y 2 por 50 soles, chicas. Miren. Ahí está. Por aquí van a encontrar estos botines que también están liquidando a 75 soles. Es full cuero desde la talla 42, 43 y 44. Son pares únicos. Tienen que aprovechar. 75 soles, full cuero, chicos. Están 60 soles. 60 soles. Miren estos Oxford, chicas. Estos también son cuero. Y les sale por 60 soles. ¿Qué tallas hay? Tengo, en algunas tengo 5, 8, 9. Todas las tallas vienen escritas aquí. Ahí está. Ahí ven, chicas. De cada modelo van a encontrar ahí sus tallas. Miren este diseño. Y estos son Oxford. Tiene la planta altita con pasador y otros son solamente para meter. Miren, qué bonito. Y es cuero, chicas. Ok. Recuerden que es cuero. Van a encontrar estos bolsitos playeros por 20 soles, chicas. Son bolsas amplias y muy combinables para esta temporada. Por 20 soles. Y bueno, así cerramos el video del día de hoy. Recuerden que si no pueden hacer su compra de forma física, pueden llamar a los teléfonos que voy a estar adjuntando en el transcurso del video para que les hagan sus envíos a todo el país. Estefanny envía a todo el país y pueden comunicarse por WhatsApp para que les dé mayor información de cada modelo. Por aquí hay estos botines desde la talla 35 hasta la talla 39 por 30 soles, chicas. 30 soles. Miren los modelos de los botines hasta la talla 39.